Hoy nos encontramos con un Spark GT realizándole una sincronización al carro Esa sincronización tiene un costo de 180 mil pesos con nosotros Es algo diferente porque tenemos que quitar el cuerpo de admisión completo Se pueden dar cuenta que aquí se aloja el sensor MAP, se aloja el cuerpo de aceleración Hay varios sensores que se alojan directamente acá Esta es una liga, que es una liga del cuerpo de aceleración que permite esto Que no haya salida de aire para que no se revolucione el carro Aquí en un programa, digamos, generalmente está en 740, se nos suba 1000, 1200 Esta es una de las partes que va a influir en esto Si esta liga está cristalizada va a pasar esto Aquí como tal vemos otras ligas Que son las que directamente hablamos del cuerpo de admisión Estas son las que se enganchan acá, de esta manera Vamos a mostrarles Se enganchan aquí, con todo el cuidado Ellas vienen y se alojan aquí Y ahí se aseguran Si por alguna de esas ligas queda algún escape de aire También nos va a acelerar el carro Vamos a revisar componentes como son las bujías Vamos a enfocarlas un poquitico más Exacto Se dan cuenta que el yodo de la nueva es más alto La de la vieja ya está un poquito desgastada Lo que decía que si requería sincronización Una bujía que salga así marroncita Nos indica que el consumo de combustible no está alto Está quemando buena gasolina Si sale negra Nos indica que si hay un consumo de gasolina excesivo Esta es la instalación de alta Se pueden dar cuenta ustedes Cada una se aloja en un cilindro Por decirlo así Van entrando acá Por ejemplo acá Estaba acá y estaba acá Así Que son las que se conectan a las bujías Para que haga La chispa Automáticamente haga la combustión de la gasolina Eso se trabaja de esta manera En este caso como les decimos Vamos a limpiar el cuerpo de aceleración Está totalmente contaminado Mírenlo ahí Es un mantenimiento general Cuando encontramos así Ojin En el cuerpo de aceleración Nos indica que No está trabajando ya bien Porque esto no permite Que haya una entrada de salida Homogénea de gasolina Y aire ¿Listo? Este es el riel de los inyectores ¿Ya? Aquí directamente se lo hagan los inyectores De esta manera Se conecta digamos A estas pachas que ven ustedes acá Y se conecta cilindro por cilindro Para que lo tengan en cuenta En este carro que notamos De diferente Posiblemente puede haber una falla Que era por esta manguera Este es el sensor MAF ¿Listo? Ese va alojado acá Se tiene que pasar de aquí para acá ¿Qué pasó con esta manguera? Rota Hay que reemplazarla por nueva O si no aquí también va a haber Una entrada de aire Que nos va a perjudicar La sincronización Va a haber más consumo de combustible Adicional a esto En este carro Encontramos unas fallas En refrigeración Y el señor ya las va a corregir Y fue esta manguera Miren esta manguera Es la manguera que llega al termostato Directamente a radiador Mírenla Totalmente contaminada Había fuga El termostato ya no se encuentra En buen estado Ya está recostado Vamos a reemplazarla Por esta manguera Aquí dice termostato GM Qué pena que me les atraviese acá Y aquí dice termostato GM Se van a reemplazar las mangueras Porque esta ya está muy tostada Ay, a su vez miren el termostato El termostato se ve bien En buen sentido No está recostado Esto es lo que permite Que cuando haya alto calor En el agua del motor Se abra Para que entre el radiador Y circule, se enfríe Y vuelve al motor Esto Esto Es la manguera Que vamos a reemplazar Esta ya está Tostada Aquí ya está cuarteada Por aquí está la fuga de agua Entonces se van a reemplazar Estas abrazaderas de presión Generalmente Pierden su Su duración Y empiezan a perder su fuerza Y empiezan a afugar agua Como está pasando acá Aquí ya no está trabajando bien Entonces nos toca reemplazar Las abrazaderas de tornillo Para que tengan en cuenta Todo eso ustedes Bueno, vamos a mirar aquí Una cosita En el lavado de los inyectores Permítanme un segundo Aquí estamos haciendo Lo que corresponde Al lavado de los inyectores Mirando que uno por uno Ninguno de ellos Tenga más paso de gasolina O el otro esté tapado Que no queden goteando Esa es la función De esta máquina Tratar de nivelarlos Si en esta máquina Nos arroja que hay un inyector Que esté tapado Habrá que reemplazarle Primero los microfiltros Pero generalmente Se recomienda hacer Reemplazo del inyector Se queda goteando De la misma manera Si queda llenando más Que los otros Igual se va a hacer ahí Esa es la función Del banco de los inyectores Para hacer este tipo De mantenimientos Con nosotros Nos pueden ubicar en las diferentes Redes de Como son Whatsapp TikTok Facebook Youtube Instagram Arroba Ulcars Colombia Arroba Mortiborio Suspensión Camilo Medina Peñera Ahí van a encontrar Nuestros diferentes Mantenimientos En los botones En los botones de ubicación Generalmente Les decimos a ustedes Que nos pregunten En los mensajes directos En los comentarios Casi no podemos contestarles A ustedes Por la afluencia De los mismos Entonces se nos van perdiendo Pidan una cita previa Para hacer este mantenimiento Recuerden que recibimos Medios de pago Como Siste Crédito En Eikia Biplata BBVA Bancolombia Efectivo Trata de crédito Comienza Todas las que ustedes necesiten Débito También la van a tener Aquí para Servirse a nosotros Tiempo de trabajo Esta sincronización Alrededor de unas Tres horas y media A cuatro Es mejor hacerlo Con calma Paciencia Para que no tengamos Ningún daño Estamos por servir A todos ustedes Muchísimas gracias